Este verano, Alberto Odoer, Irígena Mitrógena, ¡que no paré! ¡Vamos! Oye, ya es hora de olvidarse, prepara tu equipaje Que empieza un nuevo viaje, let's go and move your party Que no pare, pare, que no pare Mueve tu cuerpo junto al viento Nos queda mucho tiempo y al verte en movimiento I want to see your party Que no pare, pare, que no pare Quiero verte cada mañana, fundirme en tu mirada Tonight I want to feel your party Quiero sentirte enamorada No Tonight I want to feel your party Yeah Que no pare Quiero sentirte enamorada Quiero sentirte enamorada Cuando escucho tu voz y смотрo en tu mirada Mi сердro apribe Y yo sento que el disto me crece Y yo sento que el disto me diste Tengo mi cuello Y me diga que tú ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! es verdad es verdad la suerte ya está echada por qué estás tan callada tonight I want to feel your body deja las penas bien guardadas acércate a la barra I want to see you move your body body que no body body que no body que no pare, que no pare, que no pare, quiero verte cada mañana, fundirme en tu mirada, tonight I want to feel your body, quiero sentirte enamorada, sin ti ya no soy nada, tonight I want to feel your body, paré, que no pare, 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 pare, que no pare, no,name y no lo hizo, y si tu sabes nada, du malooires, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay que va! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Si tú te sientes caliente, quiero que lo muevas! ¡No sé que tú tienes ambiente y quiero que lo muevas todo! ¡Toda Europa está presente y quiero que lo muevas todo! ¡Te gustó y te encantó y quiero que lo muevas todo! No sé qué quieres mover, gozad al otro día, aquí te sientes poder, libera tu energía, como se baila, aquí no se goza, así que acércate a mí la noche corta, si tú te sientes caliente, quiero que lo muevas tú, yo sé que tú te tengas triste, que haga lo muevas tú, toda aroma está presente, quiero que lo muevas tú, te gustó. Ivá, Ivá, Ivá. Daniel José. Ivá. Ivá. Sin corte, buscamos la noche, llegaremos una escena, tu cuerpo me quema, te pongo en la zona, te prendo en candela, en cinco minutos te dejo con lenta, loquísimo el DJ me está, volvemos bocina, Europa entera, levanten la L, el mundo no espera, levanten la L, el mundo no espera. Si usted se siente caliente, quiero que lo mueva tú, yo sé que tú es en el ambiente, quiero que lo mueva tú, en la presencia, quiero que lo mueva tú. Y que deseo yo grabarte en un video, como modelo, ven caminame ligero, tocame entero, mientras yo te agarre el pelo, que te deseo si supieras lo que quiero, y que deseo yo grabarte en un video, como modelo, ven caminame ligero, como modelo, ven caminame ligero, extensión drag responsibility, bien caminame ligero, tocame entero, mientras yo te agarre el pelo, que te deseo, este cambio luminoso, ven caminame ligero, aquí, ¡Canoce! ¡Ruva! ¡Ruva! ¡Canoce! ¡Ruva! ¡De pie! ¡Ruva! ¡Ruva! ¡Ayyy! ¡Ruva! ¡Ruva! ¡No sé qué traté en cambiarte! ¡Quiero que no muevas todo! ¡Toda broma está presente! ¡Quiero que no muevas todo! ¡Te gustó y te encantó! ¡Quiero que no muevas todo! Hey, 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 oh, huh? Rara. I told ya, man. Woo! Dios. Oh, look at that. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jep, jep! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pidén, pidén! ¡Alas! ¡Papá bien! ¡No nii! ¡Joo! ¡Se olis hyvä! ¿Para mitä alasen? ¡Kyllä! Me vähän muutetaan se tekniikka, mutta en alegría muuttaa, kun Juho on reina. ¡Kiitos! No niin! Hienosti! Hyvä! Ja kerran vielä! Hienosti! Ja alas! No nyt! No, nyt alkaa ala! Just! Ja alas! Ja alas! Ja alas! Lägg. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!